Hola que tal, espero que estén muy bien, en esta oportunidad vamos a hacer el revisado de los nuevos audífonos de Huawei, los Freebox 4i, estos audífonos que se acaban de lanzar, así que pasemos con la intro y luego con el video. Y bueno, comencemos con el revisado, pero antes les quiero mencionar que si quieren adelantarse para ver un aspecto que más les interesa saber sobre estos audífonos, he dejado un índice debajo del video en la descripción para que puedan saltarse directamente hasta ese punto. Pero en fin, les quiero comentar mi experiencia con estos audífonos, gracias a Dios tuve la oportunidad de probarlos una semana antes incluso que los lanzaran aquí en mi país, y pues puedo decirte que me han gustado bastante, ya es un spoiler sobre estos audífonos, pues siento que son un buen producto, es una buena relación calidad-precio, en esta ocasión Huawei ha presentado unos audífonos muy completos, y comenzamos con el diseño, pues ya vieron un poco como era en el video unboxing, y pues aquí les puedo mostrar de que realmente el diseño que ellos han puesto es muy funcional, la cajita por ejemplo es muy práctica de llevar, muy fácil de llevar, de portar, cualquier bolsillo, estuche, mochila, y pues gracias a este diseño y también su tapadera que viene imantada, permite que no se vayan a abrir, por ejemplo en una mochila no se te vayan a abrir, y vayan a salir volando los audífonos, porque ustedes pueden ver aquí de que aunque los ponga boca abajo, la tapadera siempre va a buscar cerrarse, e incluso, aquí pueden ver que se llega otra vez a cerrar, y pues gracias a eso, también impide de que se vayan a soltar, o se les vaya a meter polvo, además, pues basura, dentro de una mochila, o por ejemplo si los andamos en un bolsillo, no se vayan a abrir, y vayan a estar ahí intentando sincronizarse con el equipo, si no es lo que deseamos, igualmente los audífonos, en esta ocasión les han puesto aquí un imán abajo, aquí pueden ver el puntito, creo que se mira ahí en la cámara, y pues esto permite de que al momento de introducirlos, queden perfectamente, y que si los pones boca abajo, o se te quieren mover o algo, pues no se vayan a soltar, y sigan ahí cargándose en el estuche, así que en cuanto al diseño, en la practicidad, pues si funcionan muy bien, pueden ver de que son más pequeños que mi mano, y gracias a este diseño como una piedrita, permite que los puedas meter en cualquier bolsillo, y no se te vayan a caer o a dañar, igualmente me gusta de que por ser una marca reconocida, pues puedes encontrar varios accesorios para ellos, por ejemplo fundas, que le puedes poner, he visto una como de pokebola, que les puedes poner, y así tiene ese estilo, y aparte le ayuda a protegerse contra caídas, que no vaya a sufrir mucho el impacto, o que no se vayan a rayar, aunque si los andas haciendo más, tampoco, siento que vayan a rayarse muy rápido, porque se siente que es de buena calidad, al menos los materiales que han usado, no se mira que sean muy plasticosos, sino que se mira que son muy fuertes, y también que van a resistir, pues un par de años, o mucho más, ahí depende como tú los utilices, pero se siente que es un buen producto, y al menos en la parte del diseño, si me ha gustado como los han creado en esta oportunidad, igualmente los audífonos, se mira que son más planitos, más portables, no pesan nada, igualmente gracias a este diseño de la gomita, por lo general en mi caso, este tipo de gomita no me quedaba muy bien, se me caía, o se me cefaba, o tenía que metérmelo muy profundo, pero en esta ocasión, haces este diseño también de la bocina, pues permite que se logre colocar muy fácilmente, y no te molesta, y no tienes que metértelo hasta el fondo, sino que simplemente aquí lo acomodas así, y ya queda ahí firme en tu oído, y aunque te estás moviendo, no se te van a caer, y en caso que sintieras que se te están, pues, zafando un poco, simplemente lo haces así, y ya queda otra vez bien colocado, y ya puedes estar así por bastante tiempo, sin que eso te vaya a molestar, así que por esa parte, como les digo, el diseño de la cajita, el de los audífonos, siento que han prestado bastante atención sobre esto, y es un aspecto de que ellos han decidido mejorar, y darle más confort al momento de estarlos utilizando. Ahora, en cuanto a la compatibilidad y conectividad con diferentes equipos, pues puedo decirte que en esta ocasión, estos audífonos, al menos Huawei, ha decidido que no tengan ningún bloqueo con diferentes marcas, lo puedes utilizar tanto con tu computadora, con tu televisor, con otro dispositivo de otra marca, que sea Android, obviamente con su propia marca, que es Huawei, lo puedes utilizar, y va a funcionar perfectamente, e incluso en su página mencionan ahí como pequeña, pues, señal, que para que lo puedas ver, incluso funcionan con iPhone, y no va a tener ningún problema, van a trabajar perfectamente, va a funcionar la cancelación de audio activo, las llamadas, el audio y todo lo demás va a funcionar en cualquiera de estos equipos, yo lo estaba probando en una computadora HP Omen, que pueden ver en la pantalla, y pues se sincroniza muy bien al momento de abrirlo, ya comienza a sincronizarse, ya quedan ahí vinculados, y lo puedes utilizar y escuchar. Igualmente en un televisor, funciona muy bien, yo lo he probado en un LG Smart TV, y pues me han trabajado perfectamente, y también en un dispositivo Xiaomi, que es el que siempre uso, ahí lo he probado, y también en un Huawei, y funcionan muy bien sin ningún problema. Aunque sí tengo que mencionar de que, pues, dispositivos que no son de la marca Huawei, tienes que hacer un pequeño paso diferente para vincularlos, pero igual te van a funcionar, y por cierto, Huawei ha mencionado en su manual de instrucciones, de que recomiendan bastante utilizar la aplicación AI Life, esta aplicación es opcional, vale decirlo, pero si la descargas tienes más opciones, como por ejemplo personalizar los botones táctiles, lo cual es muy bueno, porque puedes personalizar de que se active el asistente de voz, o que pase la siguiente canción, o que se pause, o diferentes acciones, y pues solamente lo puedes hacer con esta aplicación AI Life de Huawei, y pues esta lo puedes conseguir tanto en la Play Store, aunque por el momento, como lo acaban de lanzar, todavía no está actualizada con este modelo de audífono, si aparece el Freebox 3i, pero todavía este no aparece, imagino que en una semana va a aparecer ya este modelo, pero si no, lo puedes bajar desde la App Gallery, que es completamente gratis para Android, y pues ahí lo puedes descargar, y va a funcionar perfectamente, también está en español, y se vincula bien rápido, y vas a poder ver ahí configuraciones como la batería, vas a poder ver cuánta batería tiene la cajita, cada uno de los audífonos, puedes cambiar los botones, puedes poner también, se actualiza el software de los audífonos, y también cambiarle el nombre, y demás configuraciones, solamente con esta aplicación, y como curiosidad, si lo configuras con la aplicación, inmediatamente se va a quedar ya puesto en el audífono, y la puedes también utilizar, aunque estés en otro equipo, como por ejemplo en la computadora, si ya queda esa configuración ahí en tu aplicación, pues ya lo puedes utilizar también en la computadora, y va a funcionar muy bien, sin ningún problema, así que te recomiendo a la persona que descargue la aplicación AI Live, la puedes encontrar en la App Gallery, también en Huawei, pero en la App Gallery está más actualizada, y va a funcionar sin ningún problema, con tus dispositivos Android, y también con los Huawei Freebox 4i, en cuanto al sonido, pues también se escuchan muy bien, aquí no he tenido ningún problema, todo me ha gustado como se escucha, tiene un buen sonido, en parte el diseño les ayuda, porque te cancela muy bien el sonido al exterior, pero además de eso, Huawei menciona que tienen Crystal Clear Audio, es una configuración que ellos han hecho, para que puedan sonar los sonidos más oscuros, más cristalinos, es decir, con menos interferencia, que se entienda bien el sonido, y eso me gusta bastante, igualmente no hay una saturación de audio, tiene un buen balanceo sobre estos aspectos, imagino que a alguien que sea más experto en sonido, le va a interesar más a este tema, puedes entrar en la página, ahí mencionan ellos, que ahora tiene una bocina de 10 milímetros dinámica, y también tiene un diafragma de polímero, si no mal recuerdo, y pues tiene más ajustes, sobre la configuración del audio, por ejemplo, que acepte el protocolo ACC, y también el SBC, que es el más común, pero el otro protocolo, que es de mayor calidad, también lo acepta, y pues todo funciona muy nítido, en cuanto a ese aspecto, pero aparte de eso, también ayuda a la cancelación de audio activo, que es el nuevo formato o función, el cual permite, que gracias a dos micrófonos, que están en la parte del exterior de las patitas, pues escuche el sonido que está en el ambiente, y lo logre cancelar, para que puedas enfocarte, en lo que es el sonido de tu música, o de tu película y demás, y de esa manera, no escuches la interferencia, como por ejemplo, de ventiladores, de tus vecinos, de personas que están alrededor tuyo, y así puedas enfocarte más, en lo que tú estás escuchando, y pues me gusta mucho como trabaja, sé que hay otros modelos más caros, que tienen más micrófonos, en la parte exterior, para bloquear de mejor manera, el sonido ambiente, como por ejemplo, los Huawei, bueno, unos grandes que han lanzado, otros sonos de estudio, y también los Freebox Pro, pues tienen más micrófonos, y cancelan mejor el sonido, pero con estos, es suficiente, me ha funcionado muy bien, cancelan muy bien, el sonido de mi ventilador, y también, el sonido de otras personas, que están alrededor, que están trabajando, que están viendo, el televisor, o que están estudiando, pues lo logra cancelar muy bien, e incluso, aunque no vayas a escuchar nada, al momento de ponerte, los sientes, que hacen esa cancelación, e inmediatamente, ya no escuchas nada, que te pueden ayudar, a que estés más concentrado, tal vez en una tarea, en una actividad, y así no puedas, pues, tener ese tipo de molestia, al momento de estar trabajando, o estudiando, así que también, por ese aspecto, me gusta que tiene esta nueva función, aparte de esto, también lo puedes configurar, a tu modo, es decir, no siempre tiene que estar activado, el ANC, lo puedes poner, de que se ponga en modo, de escucha, es decir, que esté alerta, y que así, si quieres escuchar, alguna conversación, o algo, lo activas, y sin quitar la cancelación, él te va a ayudar, a que escuches bien la conversación, o también lo puedes apagar, y en caso que lo apagues, te va a durar un poco más la batería, la empresa menciona, de que la batería dura aproximadamente, 10 horas de reproducción continua, esto es con la cancelación de ruido apagada, pero con la cancelación de ruido activa, pues te va a durar aproximadamente, unas 4 o 5 horas, y esto realmente, a pesar de eso, es suficiente, o bastante, en comparación de otras marcas, que no te incluyen, incluso la cancelación de ruido activa, y duran un poco menos, así que, pues Huawei, en esta ocasión, también lo está haciendo muy bien, ya que, pues te ayuda, con más batería, con cancelación de ruido, y también con carga rápida, porque en caso, que te quedes sin carga, con tan solo 10 minutos de carga, ya tienes lo equivalente, a 4 horas adicionales, de batería, en tus audífonos, y realmente, eso como les digo, es sorprendente, en este tipo de accesorios, de este tamaño, ahora, que otros puntos, les puedo mencionar, que he experimentado, durante esta semana, pues siento de que, la calidad de la conexión, Bluetooth, es decir, con Bluetooth 5.2, se mantiene más estable, tiene menos latencia, en el momento de estar jugando, viendo películas, tiene menos latencia, y también, pues, imagino que, gracias a este nuevo protocolo, de Bluetooth, pues, ahorra más energía, y también ayuda, a parte de la autonomía, del audífono, así que, todo eso, siento que la combinación, de esos aspectos, han logrado que, estos nuevos Freebooks 4i, destaquen bastante, contra la competencia, en este rango de precio, así que, mi recomendación, mi conclusión, es que, te los compres ya, no dudes mucho, con estos audífonos, son un buen producto, lo puedes utilizar, en diferentes dispositivos, y siento de que, los vas a disfrutar, e incluso, te permite personalizar, que es algo, que tal vez, otras marcas, no te lo permiten, por el diseño, pero con esto, si lo puedes hacer, y como te digo, al menos, para mí, un aspecto importante, ha sido el confort, no se caen de los oídos, ha sido la batería, que es de larga duración, y que tiene carga rápida, y también ha sido, la cancelación, del ruido activo, que realmente, pues si nunca lo has probado, tal vez no sientas, o no sepas mucho, a qué se refiere, pero cuando lo pruebes, vas a ver, que es una gran diferencia, a cómo has estado escuchando, tu diferente música, o películas, o contenido, que cuando no lo tienes activo, pues, si se siente la diferencia, y te va a gustar mucho, esa nueva funcionalidad, en fin, espero que les haya gustado el video, si es así, denle dedito arriba, compártenlo, cualquier duda, pregunta, comentario, lo pueden dejar, abajo del video, o en mis diferentes redes sociales, que con gusto, les voy a estar respondiendo, igualmente, los invito a visitar, mi página web, www.geeksbrow.com, donde siempre pongo temas, muy interesantes, y también estar pendiente, de las redes, donde pongo estos temas, utilizaciones, y demás, que está pasando, en el mundo de tecnología, y cultura geek, así que se da, hasta la próxima, otro video, mucha suerte, y saludos. Gracias.